El periodismo en el Congreso ¿Qué tal, comanda? Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda edición de ETV Después de esta intensísima jornada, cuarta jornada de la Comisión de Juicio Político Estamos siguiendo muy a pie de detalle Requiere mucha atención porque no solamente hay discusiones en relación a las denuncias En este caso a la convocatoria de testigos y a la forma en que se va a tramitar el proceso de recopilación de pruebas Sino mucha discusión técnica sobre lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes argentinas ¿Qué dice el propio reglamento de la Cámara respecto a un proceso de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia? Que ya va tomando cuerpo y cada día que va pasando y los diputados van discutiendo Se caldea mucho, mucho el ambiente Son 31 los diputados, hay que recordar Y son 16 los que tiene el frente de todos Nos está convocando nuestra compañera Lourdes López Que está en el móvil, ahí en las inmediaciones de la sala donde se estuvo desarrollando esta comisión Así es Amanda, bueno, buenas tardes para todos y todas Allí en el piso y a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión Estamos con la diputada Vanessa Sile aquí a mi lado del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires Acaba de concluir lo que es esta comisión de juicio político Pensando ya en la aprobación de lo que es la prueba Lo que son también los testimonios, el programa de testigos Y la ampliación de las pruebas pensando en el próximo 23 de febrero Diputada, conclusiones a partir de esta cuarta reunión de este juicio político Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas Conclusiones para el día de hoy En primer lugar que ya inmersos en el proceso informativo Se aprobaron las ampliaciones de pruebas No solo de nuestro bloque Sino también del bloque de la coalición cívica Y ya tenemos un cronograma concreto de citación de testigos Para el 23 de febrero, que es el jueves que viene Avanzando en un proceso con mucha transparencia y con mucha solvencia Por parte de los diputados y diputadas y de la presidencia de la comisión Y también se aprobó la prueba informativa Que ya había estado ofrecida la semana pasada Así que bueno, muy contenta porque es histórico lo que estamos viviendo Y es una responsabilidad muy grande Así que bueno, nos estamos preparando con mucha dedicación para estos días ¿Qué tal, diputada Silvia y Amanda Alma? La saluda desde aquí, desde el estudio Buenas tardes, gracias por este ratito Bueno, vimos una discusión muy intensa también sobre carácter reglamentario ¿Qué corresponde a la comisión? ¿Qué no le corresponde? Es una forma también de explicarle a la sociedad ¿Cómo es el desarrollo de este hecho? Usted lo caracterizaba como histórico, no es tan común ¿Qué podemos encontrar del proceso que se vaya a dar también con la convocatoria de estos testigos? ¿Cómo va a ser la dinámica de la citación? ¿Van a venir? ¿Van a responder preguntas? Sí, la verdad que es una dinámica a la cual ninguno de los diputados y diputadas acá presentes Salvo uno, creo Estamos acostumbrados porque el último precedente inmediato anterior de esta comisión de juicio político Fue que efectivamente se procedió a un proceso de investigación y acusación Como el que estamos llevando acá Sucedió en 2002, 2003, 2004, 2005 Con la mayoría automática de Menem, con esa Corte Suprema En términos reglamentarios a veces se suceden discusiones Precisamente porque se aplica el Código Procesal Penal analógicamente Porque hay una delegación de funciones propias que hace el reglamento de la comisión En la presidencia de la comisión Y es muy importante saber que esto no es un juicio penal Nosotros lo aclaramos todo el tiempo Esto no es un juicio penal Si bien hay que garantizar el debido proceso Que es un principio de la Convención Interamericana de Derechos Humanos No es un juicio penal Por lo tanto, acá no se requiere que sean abogados y abogadas Quienes integren la comisión Simplemente que sean diputados y diputadas Que hablemos de política Y que determinemos Si hay capacidad e idoneidad moral y ética Para ocupar un cargo público A un funcionario público Si ese funcionario público cometió un delito O es posible de posibles delitos Como bien dice el informe de admisibilidad Luego, la comisión puede girar Como sucedió en los antecedentes del 2002-2003 Puede girar a un juez competente para que investigue el delito Claro Entonces, lo que nosotros acá tenemos una misión Que es la investigación para la posible remoción del cargo Y el mal desempeño puede haber existido sin que exista delito En este caso hay que demostrar ambas cosas Si hubo mal desempeño y si hubo delito Los hechos que se fueron suscitando Y que con los testigos de la semana que viene Se van a empezar a dilucidar Son, bueno, todo lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura Si hubo tráfico de influencias o no Si un jerárquico de la Corte Suprema Porque muchos de los testigos que van a venir la semana que viene Son miembros funcionarios de la Corte Suprema de Justicia Que tienen que demostrar cómo funcionaba El mecanismo de información y de administración Del proceso cuando llega a conocimiento de la Corte De una causa en la propia Corte Esto es lo que van a venir a exponer la semana que viene Incluso uno de los testigos citados Que luego se postergó para la otra Es el Administrador General de la Corte Suprema Que fue propuesto por la coalición cívica O el ex senador Mario Simadevila Que fue propuesto por la coalición cívica Bueno, acá lo que es importante Es que la ciudadanía vaya tratando de seguir Que podamos nosotros y nosotras Hacer una síntesis de cada día de la testimonial Se van a incrementar los días No va a ser solo los jueves Va a pasar a ser dos veces por semana Porque la idea es ser ágiles Y ser transparentes Y ser solventes en este proceso Pero es importante que la ciudadanía vaya siguiendo Porque paso a paso vamos a ir pudiendo comprobar Cómo hubo este tipo de posibles delitos Como tráfico de influencias Es decir, beneficiar a una parte en una causa judicial Cómo hubo incumplimiento de la ley de ética Es decir, cuando en un autoboto O en una sentencia se beneficia a un juez Que debería haberse abstenido de participar en el proceso En el caso del Presidente de la Corte Cómo hubo en el caso del Consejo de la Magistratura El incumplimiento de la Constitución Metiéndose en las potestades propias De este Congreso de la Nación Bueno, dos por uno El incumplimiento de los tratados internacionales En materia de derechos humanos Y el crimen y cárcel común a los genocidas Bueno, estas son las cuestiones Que habrá que dilucidar Por ejemplo, el tema de obra social El tema de obra social La posible malversación de fondos La posible comisión de abuso de autoridad Todas estas cuestiones Fueron denunciadas por diputados y diputadas De nuestro bloque Y también por la coalición cívica Bueno, entiendo que en algunos puntos Y en algunos hechos Vamos a terminar coincidiendo y confluyendo ¿No? Diputada, buenas tardes Jessica Calcaño la saluda Hoy se votaron pedidos de ampliación de pruebas Quería consultarle de qué se tratan Esos pedidos ¿Por qué? Bueno, se dio los nombres O los expedientes De quienes hicieron esas solicitudes Pero no cuál era el contenido De esas pruebas que se agregaron Y que se votaron en la jornada de hoy Bueno, efectivamente Es una potestad que va a suceder A lo largo de toda la comisión Porque es una potestad La solicitud de nueva prueba O de ampliación de la prueba ya presentada O incluso de aclaratoria de prueba presentada Hoy sucedieron esas dos cosas Aclaratoria de prueba presentada Que es lo que hizo el diputado Rodolfo Taylade Aclarando la prueba solicitada informativa La DAJUDECU Que es la oficina de escuchas de la corte Y además incorporando nuevos testimonios Y también la ampliatoria Que hizo la coalición cívica Además Bueno, todo esto va a estar colgado Como bien lo explicó la presidenta hoy En un expediente electrónico Que se va a subir de acceso libre Público y masivo En la página de la Comisión de Juicio Político De la Honorable Cámara de Diputados de la Nación .gob.ar Bueno Esto también Nosotros vamos implementando medidas A raíz de que se avanza un expediente Y en distintos legajos Toda la prueba va a tener un legajo Que va a ser legajo informativo Documental Testimonial Para que de esta manera La ciudadanía pueda acceder Sin tener que bucear Ningún Digamos Ni tener que esperar que la prensa lo diga Ni tener que esperar que un diputado lo pase Sino que esté de público acceso En la página oficial de la Cámara de Diputados ¿No? Diputada ¿Cómo le va Pablo Varela? La saluda Le quería consultar Porque se especulaba en la previa De cuál iba a ser la estrategia Al frente de todos Si van a ir Sobre Rosati Sobre la coparticipación Digo, en base un poco a lo que dijo usted al principio Van a tratar de exponer El jueves próximo Cómo es el funcionamiento de la Corte Y lo que tuvo que ver la Corte En relación al Consejo de la Magistratura ¿Estoy leyendo bien lo que dijo? Sí Y además coparticipación también Porque los testigos pueden Los testigos para la semana que viene Tienen que ver precisamente con estas dos causas Efectivamente Pero también a ese testigo se le puede preguntar Respecto de las otras denuncias presentadas Y luego se extraerá el testimonio Que aporte a cada hecho A consejo A coparticipación O a dos por uno O a obra social Si viene el administrador general de la Corte Suprema Bueno, va a hablar del sistema de administración total de la Corte En lo cual involucra la obra social Si viene un funcionario de una vocalía De alguno de los miembros de la Corte O ex funcionario de las secretarías generales de la Corte Va a hablar de cómo funciona la Corte Y cómo funciona la Corte involucra La administración Los sistemas de reparto de causas Cómo se determina si una causa la tiene Un miembro de la Corte La tiene otro miembro de la Corte ¿Quién es el miembro de la Corte o jerárquico De alguna vocalía del presidente de la Corte Que ordena el trabajo de todos Y cómo lo hace? Bueno, todo eso puede ser utilizado Fíjate vos, para cualquier causa Y eso va a tener el funcionamiento ¿Puede ser para el fallo del Consejo? ¿Puede ser para el fallo? Sí, y una consulta va a tener el funcionamiento De cualquier comisión Por ejemplo, cuando viene un funcionario del Ejecutivo Que hay preguntas, repreguntas y demás Sí, sí, siempre respetándonos Como personas sobre todo Va a tener el funcionamiento Con una salvedad muy importante La obligación de un testigo De comparecer Bajo Digamos, obligación de decir verdad No sé, si viene un testigo En el marco del juicio político y miente Estaría ejerciendo el delito de falso testimonio Eso es una salvedad distinta No es una comisión informativa Esto es un juicio político Los testigos comparecen en calidad de testigos Con la obligación de decir verdad Muchas gracias, diputada Por este ratito con la segunda edición de DTV La vemos en cualquier momento Bueno, muchísimas gracias a ustedes Un gran saludo Hasta luego Bueno, la diputada Vanessa Sile Y también su opinión Y todo lo que ha sucedido En esta comisión Que ha tenido claramente un gran debate Entre los legisladores del oficialismo Y de la oposición Para poder finalmente aprobar Lo que es la ampliación de las pruebas Después de que la semana anterior Ya se presentaron en sí Algún tipo de pruebas La admisibilidad Y luego ahora Finalmente el pedido de ampliación Junto con el cronograma De cada uno de los testigos Que van a ir llegando A partir de la semana que viene Bueno, Loura Comunicamos en cualquier momento Te pedimos Te solicitamos Que cuando tengas otro diputado Otra diputada de la comisión Nos avises Y sabemos que están ahí Armando una conferencia de prensa Así que bueno En cualquier momento Volvemos a contactarte Sí, en un ratito nada más Hay que decir que también A la par Y que no es un dato menor Se reunió Lo que es la comisión De adicciones también En pos de una ley De salud mental Vinculada a las adicciones Que es un tema Bueno, muy muy importante también Así que seguro Que vamos a estar Abordando esa temática En algunas horas O en los próximos días también Hasta luego Nos vemos en cualquier momento Bueno, repasemos un poco Lo que sucedió hoy Como decíamos Ya se había aceptado La admisibilidad De las 14 denuncias La semana pasada Y ahora se está avanzando En el cronograma De citaciones Fue larga la comisión Porque estuvieron discutiendo Fuertemente Los diputados De los diferentes bloques Las solicitudes Se ampliaron también Las solicitudes De prueba De convocatoria De solicitudes De pedidos A organismos Que tienen que presentar Algunos informes Y también discutiendo ahí Si eran admisibles O no Esas ampliaciones ¿No? De prueba Totalmente, sí Sí, me parece que para lograr una síntesis O para tratar de sintetizarlo Me parece que Juntos por el cambio Marcó mucho la legalidad O no De esos pedidos de prueba Que obviamente Todavía no fueron recabadas Pero Ahí estuvo puesto El acento de la oposición Que fue por Bueno No se están cumpliendo Las garantías constitucionales Incluso Señalaban Obviamente Desde el frente de todos Dicen Bueno, esto es un juicio político No es un juicio penal Pero si queremos investigar Tenemos que Tal vez indagar ¿No? En algunos temas Que puedan ser molestos En ciudadanos comunes Pero no en estos funcionarios públicos Claro, hay que recordar Que los jueces de la Corte Suprema Llegan a ese lugar A partir de todo un proceso Que también es constitucional De propuesta del Ejecutivo Nacional A diferencia de lo que son Los jueces ordinarios No pasan por el Consejo de la Magistratura No tienen que rendir un examen Sino que es una propuesta Del Ejecutivo Nacional Y después tiene una mayoría grabada Para su aprobación En el Senado Y algo que se repitió mucho La semana pasada Es que eso no exime Que a lo largo del tiempo Que sean jueces El Congreso de la Nación Haciendo uso de este instituto Que es la herramienta Del juicio político Pueda investigar Pueda conocer Pueda exigir Determinadas pautas Que se tienen que comprobar Aquí a través de un proceso Que está pautado Con determinadas reglas ¿No? Para garantizar Por un lado La legalidad del proceso Y sobre todo El derecho a defensa Que es la otra parte Que van a tener Que ejercer los propios jueces Una vez Que se vaya Recabando Toda esta información Que acusa Que sostiene Las 14 acusaciones Y recordando Que son 60 Los hechos Que están siendo Analizados Sí, decías Bueno, 14 proyectos Hoy lo que se votaron Se presentaron 7 expedientes Que son las solicitudes De ampliación de prueba Donde vos mencionabas La coalición cívica Pero también La diputada Ocaña Del PRO También de Juntos por el Cambio También hizo un pedido De ampliación Claro En toda la que fue La comisión del día de hoy Que se votó Hacia el final Lo que hay que aclarar Es que una vez Que se votan La votación De la semana pasada Que fue el informe De admisibilidad Y la ampliación De solicitud de pruebas Que se votó En el día de hoy Esas son pruebas Ya incorporadas Ahora lo que se va a generar A partir de la convocatoria De los testigos Es nueva prueba Pero lo que ya está En los expedientes Ya es prueba Que es considerada Como tal Y se votó Con las votaciones Que se hicieron En el día de hoy Y en la semana pasada Y además No, no Muy interesante El tema Muy finito Pero esta Discusión Que se suscitó Digo Respecto de la Dajudeco Que es la oficina De escuchas De la Corte Suprema De Justicia Que hay un convenio Con el Congreso Que eso fue Implementado Durante el mandato De Emilio Monzó Lo digo En el marco De la Comisión Bicameral De Servicios De Inteligencia Bueno Juntos por el cambio Señalando esto Que mencionaba yo recién De que no te podés Inmicruir en la vida De los otros Frente de todo Diciendo No queremos saber El contenido De las conversaciones Pero si al menos El cruce De las llamadas De los teléfonos Bueno Toda una serie De cuestiones Muy técnicas Pero muy interesantes Porque también hay que Leerlas en clave Política Sin duda Porque los funcionarios Tienen una obligación Distinta a los ciudadanos Comunes No tienen que rendir Cuentas permanentemente A la ciudadanía A través de distintos Mecanismos Este es uno Que tiene el poder Legislativo Para controlar El buen desempeño De los jueces De la Suprema Corte Recordemos que Todos los jueces De las instancias Inferiores Tienen este proceso En el Consejo De la Magistratura Ahí hay una comisión Específica Que analiza Las denuncias Que pueden hacer En este caso Cuando se descubre O cuando se piensa O cuando se tiene Certezas De que el juez Que entiende En una causa Por ejemplo Tiene vínculos Con una de las partes Vos vas al Consejo De la Magistratura Y haces la denuncia Pedís que se investigue Pedís que también Se excluya A ese juez Que entiendan Esa causa Acá Hay también Una particularidad Respecto a estos Cuatro funcionarios Que son de la Corte Suprema Que deben además Rendir cuentas De alguna manera A el Congreso de la Nación Cuando se lo solicite Y por eso este proceso Repasemos rápidamente A quienes van a citar Son nueve Las personas Que van a ser citadas La semana próxima Va a estar el ex titular De la Secretaría Judicial Número 5 Que ahora no pertenece más A la Corte Suprema de Justicia También el subdirector De gestión Interna Y habilitación Dependiente De la Secretaría General De Administración De la Corte Suprema También se van a citar A dos secretarios De una de las secretarías Judiciales De la Corte Suprema De Justicia También de las vocalías Que entienden En el despacho Del presidente de la Corte Horacio Rosati Que no es Robles Que no es Robles Son otros dos secretarios Que entienden Dos vocales Que entienden También en esa En esa vocalía Justamente en esa oficina Del presidente de la Corte Y también van a estar presentes Ex miembros del Consejo De la Magistratura Uno de ellos es Mario Simadevilla Fue senador nacional De Radicalismo Va a estar justamente presente Y también se había pedido La presencia de dos jueces El juez Sebastián Ramos Y Alejo Ramos Padilla Que también van a estar presentes La semana que viene Todo esto hay que tenerle Paciencia por el tiempo Pero también sobre todo Paciencia en escuchar Con detalle lo que se dice Porque no es una actividad cotidiana Y tiene mucha incidencia En la vida cotidiana De las personas Tengas o no tengas Conflicto con la ley Seas víctima Seas acusado Seas familiar de alguien Que está atravesando Un proceso judicial Porque lo que se resuelve También respecto a esto Va a tener una influencia Directa en el transcurso De las causas Con que salgan las causas Con que te acepten también Los pedidos de departamento Cuando sos un abogado De una causa común y corriente Podríamos decir El fuero ordinario Como se conoce Pero estamos repasando Esta cuarta reunión De la Comisión de Juicio Político Y hay mucho que contar Jessy también De las otras Tres reuniones Que también fueron Muy importantes Y que nos llevaron Hasta este momento Sí, vamos a repasar Como decía Saman Un poco lo que fue La jornada de hoy Y sobre todo Algunas cuestiones Del reglamento Que también fueron citadas De cómo es la etapa Y las características De la etapa Que se viene Decíamos, bueno Fue la cuarta reunión La preside Carolina Gailar Del Frente de Todos Que Tarea difícil tiene Entre ordenar la discusión Y estar concentrada Tanto con su bloque Con el Frente de Todos Como con Juntos por el Cambio A los dos lados Tuvo que ordenar Reiteradas veces La comisión La presidenta De la Comisión de Juicio Político Y lo que vimos Que inició En el día de la fecha Es la etapa de instrucción ¿Esto qué quiere decir? Que viene la etapa Donde se investiga Se convoca testigos Expertos Y se recaban Pruebas nuevas ¿Sí? Que es para evaluar Si la Cámara de Diputados Finalmente acusa A los jueces De la Corte Suprema O alguno de ellos Vamos a la siguiente placa Para ver un poco Porque además Hoy hubo debates También Muchos técnicos Formales Sobre el reglamento Como vos decías Saman Se votaron Decíamos Pedidos de ampliación De pruebas Sobre los proyectos Ya presentados No es que hubo Proyectos nuevos De juicio político De los 14 proyectos Ya presentados Sobre 7 Se hizo una ampliación Y también De la diputada Ocaña Claro Justamente Recordemos que Antes del informe De admisibilidad La semana anterior En el segundo encuentro Cuando vinieron Los denunciantes Fundaron Y ratificaron La Corte Suprema Y para hacer eso Tuvieron que acercar Alguna prueba No decir Bueno nosotros Nosotros en este caso Vimos esta, esta y esta Y esta razón Por la cual denunciamos Eso es lo que se fue ampliando También en relación A lo que ya se había admitido En la semana pasada Para ir entendiendo Cómo es el expediente No es que uno dice Bueno lo denuncio Bajo mi propia Responsabilidad Y percepción Total Tengo todos estos fundamentos Para denunciar A este juez Por mal desempeño Claro, de hecho En los proyectos presentados Uno ve que son Es de alguna manera Un expediente también Porque tiene O sea Presentaciones de juicios De descargos De notas de diarios Exacto Tiene un montón de información Que está incluida En los pedidos de juicio político Que se hicieron En su momento Por ahí te interrumpen En algún momento Jessy Porque están preparando La conferencia de prensa Pero sigamos Tranqui con esta parte Vos me avisás Salman Y bueno el cronograma Hasta ahora el cronograma Para empezar Las testimoniales Se fijaron dos fechas Que anunciaron el día de hoy El jueves que viene Que es 23 de febrero Y el 2 de marzo Posiblemente dijeron Que esa fecha Estaría a confirmar Los testigos Bueno ya los leíste Vos recién La prueba informativa Esto es importante Porque hubo una discusión Al principio De la comisión Del día de hoy Sobre lo que ya se votó La vez pasada Que eso ya contiene Prueba informativa Bancame un segundito Jessy Ahora repasamos todo eso Porque nos convocan De la conferencia de prensa Que están haciendo ahora Las autoridades de la comisión Estamos avanzando A partir de la reunión anterior Que habíamos definido Declarar la admisibilidad De los 14 expedientes De pedido de juicio político Contra los miembros De la corte La declaración de admisibilidad Explica empezar A producir la prueba Es decir Empezar la etapa De investigación Y para investigar Tenemos que empezar A producir Las medidas de prueba Que han sido ofrecidas Y otras que se ofrecen Luego en todo el proceso Como es el caso De la ampliación De prueba Que fue presentada Por la coalición cívica Otra ampliación De prueba Presentada por nuestro bloque Otros de particulares Con lo cual Se votó favorablemente La ampliación de prueba Y se van a liberar Todos los oficios A las distintas Reparticiones Y organismos Todo lo que es La prueba informativa De todos los proyectos Luego se informó Acerca del cronograma De audiencias testimoniales Se definió Un listado de testigos Que van a ser convocados Para la primera reunión Que es el jueves 23 a las 11 de la mañana Y una segunda reunión Con fecha a definir Donde se van a citar Al segundo grupo De testigos Y así iremos avanzando En todas las reuniones Con las audiencias Testimoniales Y en la medida Que llegue La prueba informativa Librada A través de oficios Lleguen las respuestas Van a ser notificados Cada uno de los miembros De la comisión Esto se van a armar 4, 5, 6, 7 causas Donde se va a ir Aportando la prueba Relativa a cada tema O denuncia Que haya sido efectuada Es así como Va a haber una causa Consejo de la Magistratura Otra causa Que va a ser coparticipación Dos por uno Obra social Respecto a las irregularidades De la obra social Y vamos a tener Obviamente Legajos Con toda la documental Toda la informativa Toda la testimonial Y toda la prueba Que se vaya produciendo Para el mejor ordenamiento De la instrucción Es decir De toda esta etapa De investigación Tenemos toda la vista A la página web De la cámara Vamos a intentar Hacer un expediente Electrónico también Para que esto sea público Para que cada uno De los actos De la comisión Y de esta etapa De investigación Tenga toda la publicidad Del caso Y por supuesto Siempre respetando Las normas Del debido proceso Ajustados a la Constitución Nacional Al reglamento De la cámara Que nos da la facultad De investigar A la comisión De juicio político Y también Del reglamento interno De la comisión Que es el que regla Todos los pasos De este procedimiento De recolección De pruebas Hasta la instancia Donde juntemos Toda esa prueba Y notifiquemos A los denunciados Para que puedan Formular su descargo Los jueces de la corte Van a tener la oportunidad De ser notificados De informarles De toda la prueba Producida Y allí ellos podrán Efectuar el descargo Presencialmente O por escrito Eso lo dispondrán ellos Y a partir de allí Se dictaminará Si acusamos o no Ante el pleno De la cámara Hoy Hoy se amplió La documentación Por un lado Y por el otro Se amplió por un lado La documentación Se aprobó Incluir más elementos De prueba Y también se amplió La lista de testigos ¿Se puede definir Un poco más Por qué se avanzó En este sentido? ¿Qué tuvieron en cuenta Para votar favorablemente Este elemento? Bueno, mire Siempre El reglamento Claramente dice Que todo lo que sea útil Para esclarecer La verdad del caso Y lo que está siendo denunciado Y todo lo que aporte O suma a la investigación Lo podemos incorporar En cualquier momento Se sometió a votación Justamente porque Nosotros entendemos Que cada paso que damos Tiene que ser consensuado Y de lo contrario Si no se consensúa Tiene que ser votado Y por mayoría simple Vamos avanzando En el proceso Creo que Es importante que Si los denunciantes Consideran que hay hechos nuevos O que hay nueva prueba Que inicialmente No ha sido ofrecida La pueden ofrecer luego Esto está previsto En el reglamento interno De la comisión Y toda la prueba Que sirve Y sea conducente La vamos obviamente A aprobar Como fue el caso de hoy La prueba que ha sido ofrecida Diputada Quería preguntarle también Si Silvio Robles Finalmente se aprobó Que venga a declarar aquí O si hubo una modificación En este sentido Esto ya fue aprobado Lo de Silvio Robles Él estaba ofrecido Como testigo Y también el ministro De justicia y seguridad Porteño Marcelo Alessandro Ambos habían sido ofrecidos Como testigos En las presentaciones iniciales Esas presentaciones Fueron tratadas La semana pasada La admisibilidad Y fueron aprobadas Y proveída la prueba Con lo cual Eso ya estaba Saldado Que es prueba Que puede ser producida En cualquier momento Hasta el momento La comisión no ha decidido Citar ni a Silvio Robles Ni a Marcelo Alessandro Pero no Quita que en cualquier oportunidad Lo haga O lo pueda hacer Diputada Una consulta Silvia Lospenato Habló Si se quiere decir De una especie De doble vara Que en su momento Al vicepresidente Amado Boudou No se le avanzó Con un juicio político Como si se está realizando En este momento Contra los miembros De la Corte Suprema ¿Cree que fue un error En ese entonces No haberlo hecho O es una comparación Que hizo la diputada Que no da lugar Gracias Bueno Me parece Que son contextos diferentes Situaciones muy diferentes Amado Boudou Era vicepresidente En este caso Estamos hablando De los jueces de la Corte Que obviamente Tienen otro tipo O sea Ser juez O sea Mientras dure Su buena conducta Tienen estabilidad Y lo que se está Denunciando acá En 14 proyectos Son más de 60 Hechos de No solo irregularidad Desde posible violación De la Constitución Por extralimitación Del uso de facultades Que son propias De otros poderes Como es el caso Consejo de la Magistratura Que el Poder Judicial Dijo que la ley Era inconstitucional Y que se haga otra En el Congreso En seis meses Y si esa otra No se sancionaba Se resucitaba Una ley derogada Bueno Hay una serie De cuestiones Que habilitan O motivan Que este juicio Político Se esté Tratando en este momento En el Congreso Me parece Que lo de Amado Boudou Tenía que ver más Con una cuestión política Es un cargo ejecutivo Los cargos ejecutivos Se votan En el caso De los jueces O el Poder Judicial Es un poder Que no es elegido Por el voto popular Por un lado Y por otro lado Los jueces Si tienen buena conducta Permanecen en el cargo Tienen estabilidad Es diferente La situación De los jueces Que la de los funcionarios En general Las características Son diferentes No voy a expresarme Porque creo que Lo de Boudou Era otro tiempo Era otra cuestión Pero si hay cuestiones Muy interesantes Que planteaba en ese momento Elisa Carrió De quienes no No avalaron Abrir la investigación El tema ahí en Boudou No se le acusaba El mal desempeño Lo que se decía Era Se lo acusaba De la posible Comisión de delitos Y lo que aducía Mi bloque en ese momento Era que los delitos No habían sido comprobados A la justicia Entonces Eso fue La situación En ese momento Y por eso No se admitió La investigación en Boudou Aquí Hay Más de 60 hechos Que están siendo denunciados Desde que Recusaciones Excusaciones Que deberían haber hecho Tanto Rosencrantz Como Rosati Que no fueron Y no se hicieron En causas Donde ellos Tenían que excusarse El tema Consejo de la magistratura De hacer revivir O resucitar Una ley Que no casualmente Lo dispone Que el presidente De la corte Es el presidente Del consejo Rosencrantz Ha fallado En causas De sus ex clientes Cuando no podría Haberlo hecho Bueno Hay muchas denuncias De distinto tenor Incluso están Las denuncias De la coalición cívica Respecto a Lorenzetti Creo que Nosotros Como legisladores No podemos mirar Para el costado Tenemos que Investigar Y de la investigación Del producto De la investigación Va a surgir Si me dio O no El mal desempeño Que es lo que se está Denunciando como causal Que está prevista En el 53 de la constitución Y bueno En algunos casos También hay denuncias De posible comisión De delitos Y bueno Todo eso vamos a investigar Con la mayor responsabilidad Con el mayor compromiso Y con toda la seriedad Que nos caracteriza Porque entendemos Que es un tema De gravedad institucional Y que tiene que ser Tratado seriamente Si creemos Que todas las medidas De prueba Que se requieran Van a ser Por supuesto Para comprobar Los hechos denunciados No Ese es el sentido De la medida de prueba No No por Por traer testigos Sino por justamente Comprobar los extremos De eso se trata Esta investigación Y si la investigación O la prueba No es contundente No habrá dictamen De acusación Digo No es que vamos a acusar O vamos a acusar No, no Si la investigación La prueba No es contundente No habrá dictamen De acusación Gracias 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 Escuchando justamente A la diputada Carolina Gailar La presidenta De la comisión Explicando un poco Lo que había sucedido Hoy Entonces se aprobó La ampliación De las pruebas Y también La solicitud Ya la lista De los nueve Primeros testigos Que van a estar Compareciendo Ante la comisión La semana próxima El próximo 23 ¿No? Sí, 23 Jueves 23 Jueves 23 Que van a estar aquí A las 11 de la mañana Muy interesante también Las aclaraciones Que hacía la diputada Gailar Seguimos repasando Jessy Como llegamos acá Como está El panorama Con esta comisión Sí, así es Bueno Todos los proyectos Que ya fueron Votados como admisibles Ya tienen prueba contenida Entonces decíamos Lo que se va a empezar A hacer a partir de ahora Con los testigos Es generar Nueva prueba Vamos a la siguiente placa Para ver Algunas Repasar algunas cosas También porque la admisibilidad Se votó por mayoría Lo decías vos Aman 16 votos Del frente de todos 15 entre juntos Por el cambio Y uno del interbloque federal Está incluido ahí Bueno 14 proyectos Que lo que están acusando Lo que están haciendo Es un pedido de juicio político A los jueces Horacio Rosati Carlos Rosencrantz Ricardo Lorenzetti Y Juan Carlos Maqueda Las causales son Mal desempeño Y delito En el cumplimiento De sus funciones Que esto Como decía La diputada recién Además bueno Puede haber Digamos Otros delitos Que se terminen probando En todo este proceso Pero que no es La comisión de juicio político Quien los va a acusar Sino que eso Tiene que ser la justicia La que dé curso a Si hay Delito confirmado o no En todo caso Digo Se remite el expediente A la justicia Eso es un poco Lo que explicó Vanessa Sile Recién cuando hablaba Con nosotros Claro Y también lo que decía En definitiva Es que Lo que van a hacer En el caso De poder Concluir este proceso Es bueno Primero ver Qué casos Cuáles son Las causas Por las cuales Si tienen sustentada El mal desempeño Y en todo caso Se les saca Los fueros Que tienen La protección Particular Que tiene un juez La corte Para no ser presionado En el proceso De desarrollo De su trabajo Luego Deberá Funcionar O desempeñarse La justicia Ordinaria Y analizar Entonces Si hay delito O no hay delito Pero ese es otro proceso Acá Se investiga Si hay mal desempeño Como funcionarios Para que queden En todo caso Sin los fueros Sin la posibilidad De hacer uso De esos privilegios Particulares Por la función Que cumplen Se los corre La función Para que puedan En todo caso Comparecer Ante la justicia Así es Bueno Fueron cinco Proyectos Presentados Por el Frente De Todos En estos catorce En total Hubo dos Presentados Por la coalición Cívica De Juntos por el Cambio Y siete Por particulares Y organizaciones De la sociedad civil Que como vimos En las exposiciones Que hicieron Hay muchos De organismos De derechos humanos Porque bueno Uno de los Cuestionamientos Que se hace Es por ejemplo El fallo Del dos por uno Que fue para beneficiar En las condenas A los genocidas De la última Dictadura Y los hechos Son 60 Más de 60 En realidad Dice el informe De admisibilidad Que se votó El jueves pasado Vamos a la siguiente placa Para ver Algunos de los debates Que hubo en el día de hoy Uno fue sobre Las atribuciones De la comisión Para producir prueba Si puede o no Producir prueba La comisión No En realidad O sea Si que puede producir prueba Porque está en el reglamento Que puede convocar testigos El problema surgía Por ejemplo El diputado Taylade Quería hacer Una Solicitar Que se les dé El listado De comunicaciones Entre Silvio Robles El asesor del juez Rosati Y Marcelo D'Alessandro Que es el ministro de seguridad Que está en licencia De la ciudad de Buenos Aires Entonces bueno Ahí hubo una discusión Porque Decían No podemos pedir O sea La oposición que decía No podemos pedir Sin intervención de un juez Esa información Y lo que aclaraba El diputado Taylade Al frente de todos Es que Lo que él había solicitado Simplemente Las comunicaciones O sea Los números Que habían tenido Pero no el contenido Bueno ¿Cuál es el listado De los llamados Que salieron de D'Alessandro? ¿Cuál es el listado Que salieron de Robles? Para conocer Si hubo coincidencias De llamados En el horario Y en el día determinado A ver si se puede hacer Ese cruce De información Sobre posibles comunicaciones No el contenido De la comunicación Claro Ahora Esto es una pregunta No sé si me la pueden responder Digo Pero para reflexionar En voz alta Si yo le pido Yo comisión de juicio político Le pido autorización A un juez ¿No me estoy Arrogando una competencia Extra? No Está en el reglamento De la comisión De juicio político Claro En este caso No O sea Al no ser sobre el contenido Lo que defendió El diputado Taylade Es que no hacía falta La intervención De un juez En ese caso Se lo pedirían A un fiscal Para que ya está Digamos Ya hay una causa En curso Sobre los chats De la voz escondida Lo que quieren Es que se remita Lo que piden En todo caso Es que se remita Esa información Sobre el entrecruzamiento De las llamadas No los contenidos Sino los números Si de tal número Se comunicaron Cuántas veces A este otro número Y de ese otro número Cuántas veces Se comunicaron Y por qué es importante Eso Aman Que lo expusieron También la semana pasada Porque Digamos Mucho Lo que denuncian Desde el frente de todos En los pedidos De juicio político Es que hubo fallos Negociados Entre la Corte Suprema Y funcionarios De la oposición En este caso Y que los chats De la voz escondida De alguna manera Demostraron eso Entonces Quieren mostrar Digamos A partir de ahí O ver qué pruebas Hay De esas conexiones Entre funcionarios Del gobierno De la ciudad Y jueces De la corte A través de sus asesores Claro Después también Bueno Esto lo charlábamos Recién Y después hubo También propuestas De testigos Algunas se consideraron Y se tomaron Como propuestas Que fueron las Del diputado Taylade Que se incorporaron Dos jueces Por ejemplo Para Son los únicos Dos jueces Que van a estar En el listado De los nueve Nueve testigos Que van a Convocarse Para el 23 de febrero Pero también intervino El diputado Topo Rodríguez Del Interbloque Federal Quien solicitó Que sea El presidente Alberto Fernández Quien Abra de alguna manera Las audiencias testimoniales Se sometió a votación En ese caso Fue Rechazado Los diputados De Juntos por el Cambio Compañaron La propuesta Del Topo Rodríguez Pero por la mayoría Que tiene al frente De todos No salió Finalmente Ahora sí Vamos a ver Algunas de las medidas Que dice el reglamento De la comisión Que ellos pueden Que la comisión Puede considerar En todo este proceso Atribuciones Que tiene Son Lo que está fijado En este reglamento Realizar inspecciones De lugares Y cosas De acuerdo Al código Procesal Penal Vamos a suspender Un poquito de este repaso Jessy Porque nos vamos Rápidamente a la tanda Y volvemos Y después seguimos Repasando esta parte Que es lo que dice El reglamento Sobre lo que pueden Solicitar como prueba Y los integrantes De la comisión A través de su presidenta Carolina Gailar Pero volvemos En un instante Para seguir repasando Todo lo que sucedió En la comisión De juicio político